Me gusta mucho que vean este video, será muy muy divertido, porque vamos a hacer una cosa súper divertida que son de carreras, pero cada uno vamos a jugar, Marco y yo. Pues que les puedo decir, ella habla tan tan hermoso que ya les dijo todo lo que yo les iba a decir. Hicimos un directo Clarissa y yo, pero pues jugamos solo un ratito, y ahorita tenemos oportunidad de grabar un video, entonces hoy vamos a darle maldita sea, ¿estás lista? Sí. ¿Estás nerviosa? Un poco. Uy, yo estoy muy nerviosa. ¿Tú empiezas o ya empiezas? Tú estás. Bueno, yo voy primero, venga. Sí, vamos a ver si es de una corona, ¿ok? Yeah, vamos a ganar, hay que ganar, demonios. Bueno, a ver, vamos a darle a las puertas del éxito. Híjole. Ese es el que me pasa mucho a mí y siempre pierdo. Lo que yo he aprendido es que no hay que correr lo tonto, o bueno, sí. ¿Están listos, perros? Ahora somos un dinosaurito. ¿Cómo vamos? Quería hablar a Flor porque pues las suertes son un desmadreo, así que es... Háganse, perros, háganse. Gracias. Mira, yo digo que por esta de enero. Ándale, muy bien. Gracias por la primera zona, ¿verdad? Ya sé. Aquí. A ver, partanse la madre, por favor. Oh, sí, güey. Este vato lo tenía creyente. Mira, ese sujeto se lo saben todas. O tiene muy buena suerte o hace trampa de alguna manera. ¿Cómo es eso? Pues sí, él es el primer lugar. Pero, ¿te has fijado que no se ha equivocado en ninguna puerta? En ninguna se equivocó el sujeto, wow. Sí, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Está muy sencillo ese de las puertas. Mira, el tucán y ya no alcanzó el tucán. ¿Qué pasó el tucán? ¡Oh, el tucán! No se cayó. ¿Es que es otro tucano? Son los dos tucanes. Los dos tucanes, bueno, está bien. ¿Son tres? Oh, hay sobrepoblación de tucanes. ¿Cuáles crees que sean los depredadores de los tucanes? Pues no sé. La verdad no sé. ¿Cómo qué animal te imaginarías? Pues creo que una águila, pero... ¿Un águila? Oh, bueno, probablemente. Sí, pero... Comer un tucán. ¿Qué rico? No, asqueroso, Marco. Ah, bueno, asqueroso. ¿Esto la tenemos que pasar? Sí. Venga, somos 29 nada más. ¡Doc! ¡Corre! ¿Tú puedes, Marco? ¡Sí puedes, sí quieres! Me voy a abrir por aquí. Sí, porque... Es donde puedes hacer los tucanes. Porque puedes ir a... Tú puedes. Ahora, por acá. Oye, ese salto, ¿qué fue? ¡Oh, no sé! ¡Qué raro! Ahora, por acá. ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! A ver... A ver... Si me puedo ir derecho desde aquí. ¡Vámonos! ¡No! ¿Vieron eso? ¡Qué raro! Marco es super, pero wow, eso fue arrancado, bueno a ver, vámonos ya, corre corre corre, que nadie te pueda alcanzar, no me podrás atrapar, oh, soy el hombre de Genkip, oh, no salté maldita sea, se me olvidó saltar ahí, no sé si, se tarda mucho y no se mueren los perros, ah, donde estaba la uva, yo debo que mero acá, a ver, perdedores, ese va a ganar, yo estoy emocionada por la paloma y los estrellados, los estrellados, cuáles son los estrellados, oh, la fruta, mira, tiene calcas, tú puedes, esto se ve complicado, si, se ve muy complicado para mí, ah, mira, ahí hay que saltar, no, no hay que saltar, mira, si pasó, muy bien, tú puedes, y ahí, no alcanzó la sol, oh, ya vamos, wow, como el le hace, ahora es el segundo ganador de toda la vida, si nos defrauga, lo madreamos, lo madreamos, quién más, que sea el ganador de nuestras vidas, oh, no, de tumbar de entrega, robito, robito, sí, ese güey ya valió madres, mira, el patito, el patito anda madres, ah, no, el boxeador ese, ese, es el que va a ganar, o bueno, quién sabe, si nos defrauga el test, oye, ya, ya se cayó, esa, ah, no, está en la última, si no, cae bien, ya la cago, oh, y ahí se va a morir el vato, no manches, cuál es su secreto, estar bien viciado con este juego, ese es su secreto, a ver, y el otro vato, híjole, este güey está bien arriba, ah, mira, todavía hay tres, entonces, y tonto, bueno, a ver, ya solo quedan dos, ese güey, no, este güey va bien, nunca ha llegado el Xhagan, hombre, menos que haga un movimiento en falso, es el otro vato, y este gane, manches, híjole, híjole, nooo, entonces, ya encontramos el segundo, King Kazma, Kazma, ok, él es el tercer ganador, del universo, oye, te iba a preguntar, ¿te gustan tus clases por internet? sí, sí, pero, son un poco aburridas, ¿por qué, mamacita? porque, nos quedamos a esperar a los otros alumnos, uy, se tratan mucho, sí, sí calificas, Axie, sabré, sabré, sí calificas, venga, 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 yo puedo hacerlo, sí puedes, sí puedes, venga, 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 buena, 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 sigue, 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 eso, muy bien, síguele por la misma, eso, muy bien, síguele por ahí, ahí, espérate, ahí, espérate, muy bien, mamacita, eres muy buena, ahí, síguele derecho, oh, ahí, mero, eso, ahí tienes que saltar antes de llegar, eh, ten cuidado, síguele, síguele, no, no, vamos, vamos, si puedes, síguele por ahí, síguele por ahí, pero córrele, oye, oye, y juegan muchos, ¿verdad que sí? sí, todo el mundo juega aquí, sea de la baña, son unos vagos, que no hacen nada en sus casas, ¿ya que sí? pues no sé, más o menos, a mí no me gusta decir nada que son eso, pero vagos no es una maldición, a ver, ¿qué considerarías tú una maldición? ¿chingados? claro que sí, jeje, cabeza de chorlito? ¡Neeh! eso sí, ¡Neeh! bueno, trompazo? eso creo, no, estaba algo aburrido, ¿no? algo sí, a ver, vamos, vamos, sí se hace, sí se hace, ah, se cayeron, perdedor, ay, piche, ¿por qué hicieron eso? maldita salchicharda, que sin, infeliza, al menos, obtuvo, que, que se caiga, esa salchicha, sí, que bueno, que se caiga, se caiga, se caiga, quítense, a ver, quítense, ok, ok, focus, obtiense, ay, ay, ant rodillas, ay, 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 ay! vámonos, ahora me apoyó a los lobitos, rápida, 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 oh yes! A ver Todo eso Llegamos en sexto lugar Somos los mejores Somos los mejores Que bonito está el pato Oh yeah No, el pato me cae yo Pato estúpido Ay, ¿estúpido es una maldición? Para mis Oh no Siempre me toca ese Y nunca lo he pasado Nunca, maldita sé Siempre mi equipo pierde Pero en esta ocasión va a ser diferente, tío Brexit No Los amarillos Quiero hacer Uy, tiene un bichigafado asqueroso ¿Dónde están perros? Ay, son los míos de frente ¿Qué pones, Marco? Ay, hubiera agarrado ese güey No No Agafado, 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 agafado Agarrenlo, agafenlo Como odio este modo de juego Agarrenlo ese güey, agafenlo, agafenlo Alguien no agafe a alguien Ay, ya lo voy a agafar Ay, ya está Ay, agarren ese güey Ya están agafados, ok Falta uno solamente Este güey, es este güey Es este güey, es este güey Es este güey Agárrenlo, agárrenlo Quítate No, agárrenlo al perro Aquí está A ver, preciosa ¿Y qué es lo que más te gusta de tus clases en internet? No voy a responder ¿Por qué? Porque no ¿No te gustan entonces estos güey? Sí, sí ¿Y prefieres ir a la escuela o estar aquí? No, prefiero ir ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Te diviertes más allá? Sí, sí No, al otro lado Eso Para allá, para allá No, salta Para allá, sigue ahí No, salta Sí, salta, mira Pero se tarda No Un minuto y treinta y siete segundos Eso, preciosa Mira Muy bien Ahora con cuidado Eso No, excelente Preciosa Ya Sí No Mira Muy bien Hay mucha gente ahí todavía Mira Oh, sí pasaste Sígueme, sígueme Eso Eso No, por allá Eso Eso Sigue, sigue Cuidado Bueno, a ver Vamos ¿Vamos a calificar en esta o no? Sí Sí Venga, venga Con todo Con todo Haciendo Hice mucho ruido Gracias Gracias Oh, mira Calzoncillos de tomate Oh, allá hay quesos Quesos, quesos, quesos Con mucho Con 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 algunos dulcitos Oh Dulces Son dulces de colores Puedo por acá Rápido Son Puedo por acá Mentas de colores Wow Me gusta mucho este Son mentitas ¿Cómo es? Oh, galletitas Que ruedan Yes, yes, yes Son galletitas Que ruedan Vamos, vamos, vamos Oh, frutitas Quítate perros Son naranjitas O Turecitos Son pomposas Las luces Oh Obviamente Oh, si hue Tú quedaste cerca Maralladito Vamos, vamos Mira, no Ihhhh Eso le costó Eso le costó La calificación ¡Oh mira el dinosaurio! Ese es muy bonito el tricero de octodolaxi ¡Sí! ¡Vamonos! ¡Oh! Ese ya lo conocíamos Se ve aquí ¡Perros! ¿Por qué siempre nos tumban? ¿Verdad? Mmm, en todos juntos No, hace por ahí ¿Qué se ve? ¡Ay no se ve mi mono! Solo se ve el sombrío aquí Pues solo te... ¡Ese perros! Se te ve como... ¡Ay! ¡Es un churro! Ya quedé hasta el final Bueno, a ver aquí, por aquí ¡Y por allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Vamos todos a la orilla! ¡Todos a la orilla! ¡Todos a la orilla! ¡Ya todos a la orilla! ¡Ya todos a la orilla! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Ese nunca lo he hecho A ver si no está muy difícil ¡Nunca lo he hecho! ¡Nadie muere! Pero eso lo digo cuando no vamos a morir ¡Vamos! 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 ¡No hay un video! ¡No hay un video! A ver, ¿hacia dónde vamos? ¡Si a dónde vamos! ¡Ok! ¡El que sobreviva! ¡Es que no sé en dónde vamos a estar! ¡El que sobreviva! ¡Es que no sé en dónde vamos a estar! ¡El que sobreviva! ¡Es que hay uno que se deshace claro! ¡Este! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Sí, güey! Hay una plataforma que desaparece después de un tiempo Y no sé cuál es esa No sé cómo te avisan que es esa Y que va a desaparecer ¡Uy, güey! ¡Casi! ¿Verdad? Así nos parte la madre ¡Uy! ¡Oro, oro! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien bonito ¡Oh! ¡Uy, güey! ¡Cáiganse uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok ¡Híjole! ¡Ese sí no lo sé! Bueno, a ver Solo te tienes que poner Donde... Donde está prendido además ¿Pero es el primero que llega? ¿O se califican algunos? Es que tienes que ¡Pone! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Clanificamos 10! Yo pensé que ese ya era el último ¡Ah! ¡Hasta creen perros! ¡Oh! ¡Uy, güey! ¿Qué es eso? Ok, ok Siganme, síganme perros Siganme ¡Quítate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡YES! 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 Mmm... No comemos entonces... ¡Ya ya tengo hambre ya! ¡Esta ahí vamos a comer sale! ¡Sargores! ¡Írela,írela! ¡Muy bien cuidado! Como que hay muchas que solo se tiran, no, será más rápido Mira, ándale de nuevo por ahí, bueno Muy bien, preciosa, muy bien Mírala, 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 síguelo, síguelo, síguelo Por ahí, por ahí, no, por ahí ya, no, ya regrésate y vete por ahí, vete por ahí Corre, corre, eso Sí, mira las sombras Fue perfecto eso, preciosa, lo hiciste excelentemente bien Corre, 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 sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas, corre, no, vete derecho, vete derecho Ya casi llegas, ya casi llegas, muy bien, muy bien ¡Sí! Oye, 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 oye Agarra, no, no, créate bien Oye, 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 no vete de ahí Ay, dame esa cola, dame esa cola Ya se la quitaron Mira, ese tiene cola, ese, no, ese no, ese no, allá, arriba Pues ya sé Ese, ese, ese tiene cola Pues ese corre muy bien Agárra ese güey, ese no, defiende a los rojos, eso Mira, todos están empatados Mira, yo digo que ese güey tiene cola ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡A este, a este verde! O a ese amarillo Corre, ese, agárralo Con R2, con este de atrás Si lo agarras, este de atrás Ahí Oh, casi Ahí se amarilla Pero déjalo aplanado Le dejas aplanado Así Pero al que tenga cola Ay, cuidado con ese güey Ahí está un verde que tiene cola Yo lo veo ¿Era ese? Oh, el rojo va perdiendo Este amarillo Este amarillo de arriba Ay, no puedo ver nada con esta pantalla Ahí está, ahí está Eso, güey, este de ahí No, ah, bueno Ay, es que fue tu amigo, hombre Mira ese verde Híjole Agárralo el verde, agárralo el verde Ese verde, ese verde Los verdes quieren mucho Ese güey Vamos, vamos, vamos ¿Neta? Hijo de su madre Voy a perder No, si agarras una cola Si agarras esa Vamos Dos, uno Ya Uff ¿Está fácil, Axie? Para mí sí Eso, eso Fíjate porque están girando Eso, muy bien Cuidado ahí Hay que saltar Vete para allá Eso, bien Por aquí Eso, preciosa Me gustó estar con ustedes Un ratito Y quisiera que ustedes también Hicieran lo que hicimos Porque sí fue muy Muy emocionante Exactamente Está muy padre este juego ¿Verdad que sí? Sí ¿Lo recomiendas ampliamente o no? Sí Bueno, papus Ahí las palabras de Kaisa Para mí fue un honor De verdad Que nos hayan acompañado Hasta el final de este video Recuerden que si quieren ver más Fall Guys Y cosas así No duden en comentar En darle like al video Y podremos hacer más contenido De esto ¿Verdad que sí? Probablemente Bueno, papus Espero que tengan un excelente día De verdad De verdad Y espero veros muy pronto Cuídense mucho Adiós Bye 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 Bye